No te voy a llorar cuando te alejes, mi paz ya no regresará, es cierto que me voy a ir, que me dejes, pero con otras veces ya se me pasará. Por qué voy a llorar cuando te alejes, mi pariente son lo mismo a mi verdad, yo desde tuyo había tenido otros amores, en su momento dice tanto como en ti, cuando el tiempo es siempre se mata pura, y tú y tú vas a recibir de mí. Para ustedes, con muchísimo cariño se les enviamos, y la siguiente melodía para ustedes. Amigos de Chiapas quieren el ejemplo del aire, el pueblo muy orgulloso, ya nos piden el carácter, los amigos compas de Michoacán por acá como no, como hacemos. Quiero volar contigo también, pues quiero volar a nuestra compasión, toda su melodía, su cuerda negra, claro que su, con mucho cariño para ustedes. Quiero volar a nuestra compasión, todos los amigos compas de Michoacán por acá como no, como hacemos. Quiero... 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 Si alguien está conmigo, quiero que seas tú Quiero morar contigo, juntos al cielo azul Si alguien está conmigo, quiero que seas tú Pienso que mis pasos sean la luz de nuestro amor Pienso que mis besos son la luz de nuestro amor Todos esos sueños voy a hacerlos realidad Solo que me digas que desde hoy me vas a amar Quiero morar contigo, juntos al cielo azul Si alguien está conmigo, quiero que seas tú Quiero morar contigo, juntos al cielo azul Si alguien está conmigo, quiero que seas tú Quiero morar contigo, juntos al cielo azul Si alguien está conmigo, quiero que seas tú Quiero que seas tú Quiero que seas tú ¡Claro que sí!